Es que el mundial es lo que más disfruto. Me emociona muchísimo el poder estar ahí y crear contenido. Porque, a ver, dime un quedado de contenido que no se dedique 100% al fútbol, que le guste tanto el fútbol como a mí. Aquí es, güey. ¿O qué? Güey, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿se lo puso el manager? No, ya no tengo manager y todo esto lo pagó Tudene. ¿Qué? No mames, ¿cómo que qué, güey? ¿Qué? Te vendiste, no mames. Lo que tanto juraste destruir, ya eres parte de ello, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué juré, güey? No mames, en la pinche universidad te la pasabas de que yo un día voy a desmadrar a Televisa. No mames. Es más, yo voy a un día voy a quitar a Tudene de la pinche televisión. Ni existía, güey. Ay, te la mamabas de esa época. Güey, hay que entrar, güey. Está aquí en la época. Yo sí me acuerdo, güey. También le decía a Tudene. Un día se fue el borrón. No mames. ¡Órale! Y les contara todas las veces que hemos sufrido en eventos por no tener acreditación, hotel, comida. Y ahora, en Qatar, tenos una gran oportunidad porque vamos a tener todo eso. Todo eso nos lo van a pagar. Y aparte, para todos. Tanto para Omar, para Jake, para Chris. Y ahora que se integra a Isra, también. Oigan, güey, ahorita vengo, güey. Es que voy a grabar con el Isra lo de las dominadas. Ahorita la acomodamos, güey. Bueno, ahorita que salga del baño, güey. Pero ahorita les echo a la mano. A ver, tenemos que trabajar chingón, ¿ok? Sí, no, güey. Va a estar cañón. Ya viste que viene la Cotorriza, el Capi, Daniel Sosa. Y aparte los tiktokers, güey. El Klaus, el Paquideus. El Paco de Miguel, güey. Ya sé. Es que todo era más fácil cuando era nada más competir contra los No Me Revientes. Sí, güey. Contra Yayo, contra Pepe, Rayito. ¿Cómo se llama el chinito este? Que era el que menos visitas tenía. Luisito Comunica. ¡Ándale, Luisito! ¿Qué hará ese güey ahora? Va a ser un pendejazo, güey. Pobre muertazo, güey. A ver, la mejor crónica es una combinación entre el color, la afición, el reaccionar al partido, tener acciones también del mismo partido. Y TUDN me contrató para hacer eso, que es 100% fútbol y no es comedia. Imagínate la emoción que tengo. Güey, qué pedo que estás, güey. Chécate, güey. Digo, ya sé que había pedo en lo de Londres, de que... Lo que la gente decía, güey, que venía de Mamón, y lo de Brasil que venía de Huevón, y... Pues, ¿para qué me andan diciendo también? Pues vamos a dártelas, pero en esta sí me preparé, güey. Pincho Mundial, chécate todo lo que me escribí, güey. ¿Estás listo para escucharlas, güey? Sí. Chécate, perro. A ver, les voy a decir algo y por favor que no salga de aquí. Cris es talentoso. Todo el mundo lo sabemos. Es muy bueno. Y nunca lo habrán escuchado, pero... Es que es como Carlos Vela. Es como la... Brillar que no quiso estre... No, no, no. Es como la estrella que quiso no brillar... No. Es la estrella que brillar YouTube no quiso... ¿Cómo era, güey? Pero, todo eso es con After Effects, porque me metí un curso, güey, yo lo voy a editarme peor de eso. Llega Yoli de Limón, güey, le empiezan a salir de las tetas leche y empieza a matar gente. No, es que, es que, es que, es que, es que, o sea, no, no podrías hacer eso aquí en Qatar porque primero te tienes que vestir de mujer, tienes que salir a la calle y ese rollo pues no, no, no está permitido. Seguro, güey. Sí, no, no se puede. Ahí, Pedro, güey. Es que eran como nueve ideas de Yoli, güey. Sí, pero no, no, no. Ok. Va, la segunda, güey. Payaso borracho. Ahí están Tik Tok, ya ves que la gente lo empieza a repuntar. Está chido, güey. Vamos a un bar, güey, compramos unas botellas de verdad. Pero, vamos a poner, pedo, de verdad, molestando gente en el metro, molestando, con el aliento alcohólico, de verdad, güey. No, no, es que... No se puede molestar a la gente. No, es que no puedes estar, pedo, en vía pública. Y, de hecho, es muy difícil que alguien te venda una botella y la saques, no se puede. Ah, no se puede, güey. Es que no se puede. O sea, si me pongo pedo en el bar, güey, y salgo así, nada más aliento alcohólico... Es que no se puede, güey, no se puede. La llenamos de agua y no se puede. No se puede. Es que tenía del payaso borracho, bueno, prácticamente estaba tomando. No se puede. Es que, ¿al cárcel y así? Sí. Bueno. Bueno, no hay pedo, güey. Yo te digo, me preparé, güey, traigo varias cosas. Payaso borracho, a la verga, yo leo a la chingada. Sí. Pablo Reyes. Ok. Y actuando. Ajá. Sube con una pistola al pinche transporte público, pero vende gugulubos, güey. No se puede, güey. ¿No se puede vender gugulubos, pendejo? Una pistola, ¿cómo no se puede una pistola? Pero, cabrones de broma, la pistola no tiene balas, güey. No puedes comprar un arma e ir al transporte público, o sea, no se puede, güey. Chinga la puta madre, güey. Entonces, ¿qué chingado se puede, güey? Es que fue de mamada, a ver, me puse a hacer 50 cosas de estas pendejadas. Tengo todo el puto ánimo de hacer las chingadas cosas y no se puede, güey. A lo mejor sí hay otra, ¿no? No, mames, hay un pinche kilo, güey, que no se tienen pa' ni verga. A ver, una, una. A ver, Quique, güey. Ese huevo se puede, güey. Ah, sí. Se supone que es un güey pendejo. Quique está dominando al balón, haciendo a la mamada. Y le dice a la gente, oigan, este, esos putitos. Pero es de broma, pendejo. No se puede, güey. ¡Puah, chingada madre! ¿Qué es que no se puede? ¿Por qué, puta, no se puede, güey? Si aguanta mal al espago, güey. A un gay y luego decirles y no, no se puede, güey. No, mames, güey, está muy pendejo en el mundial, entonces. Está muy pendejo. Tú también, güey, ni siquiera me estoy volviendo de la bandera ni de nada de eso, güey. No vas a tener problemas, güey. No me voy a coger la bandera de esos güeyes, güey. No se puede, güey, perdón, güey. Puta, o sea, son mis pinches personajes, güey. Sí, no, pero no. No, estoy como el chavo del ocho, luego, pendejo. No, mames. Y cuando veas tu puto vlog, dile a la gente también, la neta, pendejo. Así de que ahora yo no me dejé hacer nada de este pendejo, güey. A la de Kike sí está buena, dona. Lo bueno es que me trajeron para algo que no es comedia. Imagínense, no puedo jotear. No puedo hacer bromas de drogas ni de religión. Las tres cosas que más me dan risa, no podría serlas. Qué pedo, pinche, güey. A ver, ¿qué haces, güey? Nada, güey. ¿Estás bien? Pues no, no sé, güey. Está raro, güey, porque la gente se la pasa poniendo que me vendía tu DN, güey. Que antes era mejor, que... Mira, y me salió un recuerdo de Rusia. ¡Ah, qué chido! ¿Te acuerdas que ahí sí fuimos por nuestra cuenta? Sí, güey. La neta estuvo más chido, güey. Cómo nos quedamos en un pinche hotel hasta la chingada madre de lejos, güey. Que no teníamos comunicación con nadie. Estuvo chido, güey. Y luego no había agua, sí, es cierto. Sí. ¡Oh, oh, güey, 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 güey! ¿Te acuerdas la vez que tuvimos que caminar sobre la carretera? Sí, a la mitad de la nada, donde casi nos atropellan. Que teníamos que cruzar corriendo por ir a comer una pinche comida mierdera ahí a la mitad de la nada. ¿Te acuerdas? Sí, sí, y caro, ¿no? Sí, carísimo, güey. Sí, sí, sí. Ahí nos acabamos casi todo el presupuesto. ¡Oh, güey, güey! La vez que te asaltaron. ¿Te acuerdas de esa vez? ¿O fue la misma que casi te madrían en el estadio? ¿No, verdad? No, fue la de asaltar. Sí, 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 te asaltaron. No mames, qué chingón. Ojalá hubiéramos venido acá por nuestra cuenta, güey. La neta la pasamos bien chido. Ay, vendido. ¿Me vendí? Vete, güey, vamos. Omar, yo no sé que te voy a olvidar nada, ¿eh? No, güey, ahí llevo la cámara, la luz, también llevo shampoo, también llevo rasuradora, acondicionador, todo. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué, güey? Tú me dijiste, con este video me la voy a bañar. Entonces ya, mira, también llevo este. Bueno, ya vámonos. Nada más que es... La cabrera. La toalla, güey. Por eso me vio feo, mamá. Jake y Omar me ayudan a hacer más la parte de pre-producción y post-producción. El rollo de editar, grabar, conseguir ciertas cosas. Chris viene más por el tema de grabarnos haciendo actuaciones, sketches, vlogs. Güey, nada más acuérdate, si gritan, ya se la saben mi gente, guardas todas tus cosas, ¿eh? Sí, güey, sí, sí. No abre. Güey, esa ya, mi amor. No, no mames. ¿Qué, güey? Nada, güey, nada. ¿Qué? Nada. ¿Qué? 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 No mames. No mames. Güey, esto es primer mundo, güey. No, primer mundo, mis huevos. No pestan. Quieren, cabrón. Quieren, puta madre. No mames. Qué asco. ¿Estás de acuerdo que todo lo que te digo es una mamada, güey? O sea, vienes a echarle ganas y que no puedes y que no se debe, güey. O sea, yo ya estoy hasta la madre, güey, que me digan lo del pinche Carlos Vela, güey. ¿Qué vergas es Carlos Vela? ¿Quién es, güey? No tiene ni un helio. Es tiktoker, ¿no? O sea, o baila, no sé qué pedo. Pero yo no lo encontré, güey. La cosa es que en este pinche mundial, güey, yo le voy a echar ganas, güey. A pesar de que yo he subido mis pinches personajes, güey. Y he subido videos con la Yoli sola, el pinche Pablo Reyes. No los ven, güey. Ni pedo, güey. Pero en este, en este la voy a romper, güey. La neta, se van a acordar de mí, güey. Me van a decir el pinche güey verga de lo que fuera, güey. Así que la rompió, güey. Me van a comparar con alguien chido, güey. La neta, gracias por escuchar, güey. Gracias por estar ahí siempre, güey. Miren, no importa a qué se dediquen. Nadie sabe todo lo que pasaste para poder llegar hasta donde estás. Todo lo que sufriste, todo lo que viviste. Es como llegar al final de una película y ver cómo los buenos matan al villano de un solo golpe. Y dices, qué chiste, solamente le di un golpe. Pero no vieron toda la batalla que pasaron. Copa Oro, Copa Confederaciones, Copa América, Champions League, dos mundiales y otras cosas más que he hecho. Y voy y creo contenido hospedándome en donde se puede, comiendo mal, en lugares culeros. Otros peligrosos, arriesgándome. Y todo por hacer lo que me gusta. Es que no me gusta, me apasiona. El problema no es que alguien pague por tu trabajo. El problema es como un montón de gente piensa que tú no vales un chingo. Y a ver, a mucha gente se le olvidó el lugar en donde yo estuve. El lugar que me pertenece. ¿Y saben qué? En este mundial, les voy a demostrar. Después de este mundial, se van a acordar. No mames, güey. ¿Qué pedo? El boleto. ¿Qué tiene? No lo traigo, güey. ¿Qué pedo, Mar? Güey, pero traigo shampoo, güey, te lo juro. ¿Y la cápsula es para hoy? Hoy sale en el programa. ¿Qué voy a presentar? No mames. ¿Y ahora qué entrego? Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. México contra Argentina. En MP3. Ahí se merece. En MP3. México intentó ganar el partido, pero jugaron como nunca y perdieron como siempre. p, rin, táh, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Video para tu DN. Equipo conformado por Juan Carlos Rosas, Omar Reséndez, Gabriel Montiel, Cristian y... ¡Irra! Me van a correr, el pendejo. A mí la neta también, güey. Está cagada, güey. Tiene sus detalles, güey, pero sí. No cualquiera, o sea, te lo hace. Digo, no para Televisa, lo mejor. Sí, güey. Yo he visto de todo. Creo que el intro de Paca te lo hace así, güey. ¿Cómo ves esta idea, pinche Chaymar? Aprovechando que estás acá, güey. Voy con un catarí, güey, y le digo, vamos a masturbarnos. El que llegue más lejos, rayola de semen, ¿no? A ver, güey, rezando Rosales en las mezquitas. ¡No, güey! Poniendo porno en pantallas de los supermercados. No, güey, eso no se puede. Pero es de broma, güey. La Yoli haciendo sacacacas a mujeres de... Pero es la Yoli, güey, o sea, no es como yo. Llegas así, que se les quede entre el vestido. Nos ponemos unos dildos que parece que estamos como... Que no, güey, no. ¿Cómo crees? Cogiéndome banderas afuera del estadio. Que no, güey, eso no se puede, cabrón. Pero no, mames, es de broma, güey. Güey, entiende que eso no. No es gente. Es que es malo, güey. Oigan, güey, vale, vale. A ver, es que es más, pero no va a llegar. ¡Uy, no, güey! ¡Y a la fan! Pero es que ya me hizo dejar de seguirte. La verdad es que... ¡Chale! ¡Qué mala onda, eh! ¿Por qué no es un canso así como que más... No sé, más respetuosa. No sé, como... Pues no sé, didáctica. Mames, tú no eres mi fan, güey. No sé, bueno, ya. Yo te respeto y te quiero mucho. ¡Ah, ah, ah! Seguro gritas de mucha alegría. ¡Ah, ah, ah! Te mando un beso en tu hermosa boca. ¡Ah, ah, ah! Obviamente con tu consentimiento. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó. No. La verdad es que no. Sigo medio de la verga. No. Muy de la verga. Pero, pensé por intentarlo. Cuídate mucho. Bye. Buen video.